¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ese es uno de los grandes errores a veces que uno encuentra cuando ve espectáculos que están hechos para niños. En lugar de pensar el espectáculo o la obra con los niños. Entonces, son dos posturas muy diferentes. Bien. Los niños son simplemente seres humanos con necesidades particulares según su edad, con un manejo de diversos lenguajes, verbal, gráfico, gestual, que puede ser sencillo, pero no menos inteligente. Todo debe ser estudiado y orientado a la comunicación con un público con unas características y necesidades específicas, no solo en las ideas, sino además en las sensaciones y sentimientos que la creación escénica pueda proponer. Dos, el texto. En el teatro para niños el lenguaje sencillo es mejor que el rebuscado. El léxico de los niños es en general menos extenso que el de los adultos. Las metáforas más sencillas son más elocuentes y poéticas que las simbologías con asociaciones complicadas y artificiosas. Esta parte que viene es, pero fundamental. Por otra parte, los diminutivos son un asco en el teatro para niños. Tratar a los niñitos, traviesitos, con palabritas o niñerías no es hablar un lenguaje, entre comillas, infantil, sino que denota un menosprecio por la inteligencia de los pequeños espectadores. Otro vicio común es tratar de involucrar a los niños con preguntas directas, muchas veces con respuestas preconducidas y hasta prefabricadas. El abuso de estos modos de relación conduce a un trato masificador hacia el público que termina cansado ante estos u otros excesos. ¿Cuántas veces no hemos visto funciones de teatro infantil, entre comillas, psicocono infantil, entre comillas, o de títeres, donde el personaje grita, ¿y por dónde se fue? ¿Cuál es la respuesta? ¡Buenos días, niños! ¿Verdad que sí? Y el niño que diga que no, pues está por fuera, ¿no? Entonces, ese conductismo, esa serie de preguntas que tienen respuestas prefabricadas, son un tipo de juego al que muchas veces se recurre, se le echa mano, para hacer ver como que la obra realmente funciona. Otro. Bueno, continúo. Para ellos el texto solo importa en la medida que conduzca a la acción. No queriendo decir con esto que el texto deba ser traducido siempre en acciones, sino que el texto debe jugar en forma dinámica. Una posición radical extremadamente opuesta a la anterior es ignorar del todo las reacciones de los niños, asumiendo que deberían comportarse como perfectos espectadores, concentrados, atentos y en silencio. Sin embargo, los niños dentro del juego escénico desean comunicarse algunas veces con los personajes, y no hay que marginarlos ni dejarlos frustrados cuando quieren y necesitan alguna respuesta. Así esa respuesta no sea siempre verbal, sino gestual, sonora o de otro tipo. El teatro para niños debe tener en cuenta al espectador, no ignorarlo. Pero todo ello debe hacerse con la medida y la certeza del juego escénico propuesto, incluso el que por necesidad dramática conduzca a la pausa o al silencio. Tres. La música. Es un elemento infaltable en el teatro para niños. Muy pocas obras emplean solo el texto y la acción para comunicar. La música es uno más dentro del equilibrio de lenguajes que debe haber en un acertado teatro para los niños, sin impactos sonoros que impresionen negativamente a los espectadores, como ocurre en las presentaciones donde no se han hecho las necesarias pruebas de sonido para graduar el volumen, que a veces resulta exagerado, o donde los actores quieren exhibir la potencia de sus micrófonos, sus dotes de cantantes o de fuertes voces, que terminan atronando el oído de los pequeños y haciendo estallar en la platea el llanto con el que empiezan algunas representaciones en las cuales los padres o acompañantes deben salir a calmar a sus niños que, con justa razón, ya no quieren volver a entrar a la sala teatral frente a una experiencia de esta clase. Entonces sí que debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Con los niños tenemos que tener ciertas... preparar muy bien lo que vamos a hacer, no caer en los excesos. Cuatro, la iluminación. En esto también muchos espectáculos para niños empiezan mal, con un apagón. Al producirse un corte inesperado y repentino de las luces, lo más lógico es que los niños que inconscientemente le temen a la oscuridad se sientan inseguros y se asusten. Muchas funciones empiezan también con niños llorando por esta causa y si lo que los actores querían al apagar las luces era lograr que los pequeños espectadores se concentraran en su escenario, el resultado no podría ser más funesto y contrario a su objetivo. Los cambios de iluminación, especialmente al inicio del espectáculo, deben ser graduales para permitirle a los niños acostumbrarse al juego de las luces. Esto es solo sentido común, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos entrado a un espectáculo para niños y ¡pum! ¡Apagón! Y después de que los niños lloran ya, la concentración queda quebrada. Quinto, la interpretación. El teatro para niños es uno de los más exigentes en este campo porque el intérprete no puede perder la concentración por el yalto ocasional de un niño o las preguntas que los pequeños les lanzan casualmente a los personajes o las conversaciones de aquellos con sus padres, quienes también habitualmente les comentan cosas durante el desarrollo de la representación. Nosotros hicimos una obra, Travesuras para un arco iris, donde no hay texto, es solo música y las imágenes van desarrollando acciones y más acciones, pero el público es el que tiene la palabra. Lo primero que les decimos es, esta obra es para que ustedes hablen todo el tiempo. Los títeres no van a decir nada. ¿Sí? Hablen con sus papás, hablen entre ustedes, comenten, pregúntense, comenten lo que están viendo. Y fue una experiencia muy interesante. El actor de teatro para niños debe tener el suficiente control, la capacidad y las destrezas para desarrollar su creación en medio de estas condiciones, estar atento a las reacciones de su público y mantener la dinámica de la interpretación. Debe aplicar mucha atención a la medida en la interpretación para no romper el hilo de la comunicación, excepto si ello está dramáticamente justificado. En el arte puede jugar la improvisación, la espontaneidad, el factor sorpresa, pero nada es gratuito. Todo debe tener una razón y un fundamento. Hacer fundamento no sea dentro de la lógica formal. Sexto, la duración. Eso lo preguntaba el maestro César esa mañana, ¿no? ¿Cuánto debe durar una obra para niños? ¿Quince minutos, media hora, una hora, tres horas quizás? La respuesta depende de muchas variables. Entre ellas me atrevo a priorizar dos principales. Una es la capacidad de atención de los espectadores, pues un niño de preescolar normalmente no podrá concentrarse durante tanto tiempo como uno de siete o diez años. Otra es el conjunto de calidades de la dinámica planteada en el juego escénico. Estas dos variables han sido estudiadas cuidadosamente por los publicistas, quienes han logrado que los anuncios comerciales en televisión tengan un enorme impacto y éxito precisamente entre los más pequeños. En promedio, un espectáculo teatral para niños actualmente está dentro de los 30 a 75 minutos. Haciendo un paralelo con las necesidades de nutrición de los niños, el comer, por ejemplo. Un niño normalmente come más seguido y con menos cantidad que un niño más grande o que un adulto. Un adulto puede comer dos, tres veces o una vez en el día y con eso está bien. Pero un niño requiere pequeñas dosis para mantener su nutrición en los niveles normales y más seguido. Entonces, eso mismo hablábamos una vez con el maestro Carlos José Reyes, que decía que los niños eran como recipientes, que los niños pequeñitos quedaban satisfechos con una obra de cinco minutos, que para ellos era mejor una obra de cinco minutos que una de media hora. y los niños más grandes podían tener la atención durante más tiempo. Ya me falta solamente un parrafito. Dice, otras consideraciones al respecto. El trabajo del creador de teatro para niños también está asociado con una ética. En este campo, Michael Meske nos advierte, comillas, toda persona que se presenta ante niños se reviste de una responsabilidad personal porque constituye una autoridad ante ellos, cierro comillas. Toda obra artística plantea una visión y una posición ante la vida, es decir, propone unos valores estéticos y éticos, así el creador no sea consciente plenamente de ello. De ahí la responsabilidad de emplear nuestro arte de forma adecuada y cuidadosa con los niños, pues cualquier distorsión es asimilada fácilmente por ellos, quienes consideran veraz aquello que su amigo, el personaje títere o actor, les ha dicho. El teatro es una experiencia para los espectadores y de toda experiencia siempre se aprende, aunque la finalidad fundamental de los creadores no sea la de enseñar. Esto daría pie también para hablar de otro tema que es el títere en la educación, hasta donde el títere es didáctico, hasta donde el títere reemplaza a la maestra o se convierte en una transfiguración de una autoridad y establece unas relaciones verticales con los niños o establece unas relaciones de equidad con ellos. Ahí termino. Muchas gracias.